No hay más Un día voy a dar un mar de para siempre Tal vez si me vuelva y no vuelva a soñarte Quizás nunca más te extrañe La soledad te borre de mi mente Ves todo este amor que aquí me deja De repente se me pierda Quizás en otro corazón haya alivio Quizás vuelva a partir mi corazón De repente se me pierda De repente se me pierda Y le faltas tú Tal vez tú escuchas Pero hoy en mi corazón En vida nunca más De repente se me pierda Y le faltas tú Tal vez Tal vez De repente se me pierda Quizás en otro corazón Quizás en otro corazón Podrío Es algo que se me pierda Quizás en otros brazos, adivinio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez, tal vez Tal vez, tal vez Todo es tu pase Pero hoy mi corazón Me necesita tanto, tanto Te pedirías que le faltas Tú, tal vez Todo es tu pase Pero hoy mi corazón El final no se va a latir Te pedirías que le faltas Tú, tal vez Te pedirías que le faltas Te pedirías que le faltas Te pedirías que le faltas ¡Suscríbete al canal!